Pregunta para hombres. ¿Saldrías con una madre soltera? ¿Por qué? Mi primera novia seria era una madre soltera. Ella tenía 19 años y yo 22. Pensé que como la amaba, podría dejar de lado mi incertidumbre sobre ser padrastro. Pero en el transcurso del año, aprendí que no era en absoluto lo suficientemente maduro como para manejar lo que eso conlleva. En cuanto me di cuenta de que mis momentos más felices con ella eran cuando el niño no estaba cerca, supe que la relación estaba condenada. Y rompimos unas semanas después. Me invitó a salir una mujer que creía que era unos años mayor que yo. Y después de salir un poco, me invitó a cenar. Me presenté en su casa. Ella tenía dos hijos adolescentes. Al final le pregunté qué edad tenía y era 10 años y medio mayor que yo. En resumen, nos casamos y tuvimos dos hijos. Lamentablemente, después de casi 12 años de matrimonio, la perdí por un cáncer. Nuestras hijas son ahora adultas y nos va bien. Después de leer tantas experiencias negativas, supuse que tendría al menos una positiva. Lo volvería a hacer, incluso sabiendo el resultado.